Vivimos en un mundo conectado, en una era llamada digital. Los puestos de trabajo y sectores de actividad están siendo transformados por esta revolución. La tecnología nos proporciona la posibilidad de generar nuevos empleos. Aprenderás cómo buscar información útil en Internet, encontrar metodologías ágiles o mejorar tu perfil digital. En definitiva, desarrollar tu autonomía y capacidad para seleccionar la información y buscar tus propias oportunidades. Tú decides. Estar desconectada o acceder a la era digital.